Seguimos, y este nombre lo voy a tirar yo, no lo tiro a otra persona, yo doy la posibilidad, para mí podría andar bien dentro de todo, así que nada, lo nombro. Estoy hablando de Hernán Rivero, que hace poquito terminó contrato con Wonders, no renovó, quedó libre, así que podría ser una opción. No sé, yo la tiro, me parece que puede llegar, quedó libre el primero de julio, así que, más o menos, entra dentro de lo que maneja Rublio. No sé, yo la tiro, puede ser una posibilidad, veremos si se termina dando. Esto lo estoy grabando después de haber grabado el video, dando mi opinión sobre los 9, dando mi opinión sobre Hernán Rivero y reaccionando a las jugadas, pero es importante comentar que se cayeron las posibilidades de Santander y de yo, esto me lo informa Santiago Betzoyan, así que he confirmado que yo no va a venir, confirmado que Santander no va a venir, y esto puede dar lugar a que se cierre el mercado de pases de Peñarol. Yo creo que, por lo que se había manejado, por lo que había dicho Rublio, también por lo que había hablado con Guille Vidarte en cierto momento, lo que puede llegar es un lateral izquierdo, ese lateral izquierdo de características diferentes que Rublio había mencionado, eso es lo que puede llegar. Yo creo que está cerrado, no me parece que vaya a llegar un lateral, pero en caso de que llegue otro jugador, no va a ser un delantero, eso es importante recalcarlo, porque como decía Santiago Betzoyan, no van a llegar ni Santander, ni yo, que eran los delanteros extranjeros por los cuales estaba trabajando. Así que hasta el momento tenemos a Milesi, Kevin Méndez, Rack, Lozano, Pedro Milans, Billy Arce y Hernán Rivero. Creo que me está faltando también Cristóforo, entonces, repito, repito porque si no me pierdo. Tenemos Milesi, tenemos Rack, tenemos Kevin Méndez, tenemos Cristóforo, tenemos Lozano, Pedro Milans, Billy Arce y Hernán Rivero. Así que el mercado de pases, a mi parecer, va a cerrar por ahí, a falta de confirmación, pero en todo caso lo que puede llegar es un lateral izquierdo, que no creo tampoco, no creo, la verdad no creo. Seguimos con el video. ¿Cómo estamos gente? Bienvenidos a un nuevo video, un video especial porque llegó uno de los nueve, supuestamente pueden ser dos, en este caso llega un extranjero, yo creo que el próximo también puede ser extranjero, están hablando mucho de Santander, en fútbol de Peñarol dijeron que Santander en realidad había rechazado la oferta, que no tenía ganas de venir al fútbol uruguayo, también se habló de que Peñarol hizo realmente propuestas económicas importantes, sin embargo, muchos delanteros rechazaron venir, nombraron a Cavani, nombraron, por ejemplo, también a Diego Costa, Falcao, Teófilo Gutiérrez, entre otros, pero el punto es que Peñarol parece que sigue buscando un nueve, el nueve que en realidad, llegando a Hernán Rivero yo creo que no debería ser tan necesario, porque estamos hablando de que tenés a Oscar Cruz que recién subió, tenés al Toto Núñez, tenés a Viatri que no juega nunca, porque vi lesionado pero lo tenés, tenés a Bentancur y ahora tenés a Hernán Rivero, tenés cinco delanteros y en caso de traer uno más sería el sexto, lo cual no le veo la lógica, sobre todo en este momento en el que tenés menos opciones, jugátela a jugar con estos cinco delanteros que tenés, que son cinco quizás, en cuanto a nivel no tenés mucho, hay que ver cómo termina funcionando Hernán Rivero, pero en cuanto a nivel ponerle que no tenés mucho, esperá, jugátela con ellos, porque mejoraste el funcionamiento colectivo, bueno, mejoraste los nombres en realidad y quizás puedas mejorar el funcionamiento colectivo, hace que estos delanteros se empiecen a mojar y jugátela a buscar un delantero para el año que viene, un delantero bueno realmente, uno que quizás tengas que poner plata, pero que sea bueno en serio, pero no ahora, ahora no necesitas seis delanteros, me parece una exageración, además tenés que buscar jugadores libres, los cuales por algo a esta altura están libres, no deben ser tan tan buenos, me parece que es apurarse, apresurarse y no es la mejor opción a mi parecer, seis delanteros me parece una barbaridad, entiendo que Beatriz prácticamente no lo tenés, entiendo que el Toto Núñez le agarra la pelota, entiendo que Oscar Cruz todavía no sabemos, porque no ha tenido oportunidades, entiendo que Bentancur recién ahora parece que empieza a mojar, también entiendo que Hernán Rivero es una incógnita, porque si bien creo yo que es buen jugador, ahora vamos a ver alguna jugada, no es alguien que impacte, como se había dicho al principio, no es alguien que mueva la aguja, no es un clase A, eso estamos seguros, pero creo que es mejor jugártela a jugar con lo que tenés, no traer un delantero de apuro, que seguramente no sea tan bueno como precisamos, porque como digo, estamos en la etapa en que traemos solo jugadores libres, jugátela a que el año que viene, con más tiempo de trabajo, con más búsqueda, con más chances, con más opciones, traes un delantero que realmente funcione, para mí esa es la manera, también me tiré un poquitito de flores ahí en la intro, pero pasa que Hernán Rivero lo había nombrado, yo lo di, así que yo di la opción, digamos que lo traje yo, así que si no anda, como puse en Twitter, dicho sea paso me pueden seguir, Fai Gamián, 17 barra baja, como dije en Twitter, si no anda, yo pongo el pecho, ahora vamos a ver las jugadas de Hernán Rivero, para mí buen jugador, 1'93", tiene buen físico, un delantero alto, corpulento, que lucha técnicamente, tampoco es que sea excelente, pero tiene algunas condiciones que me hacen pensar que en Peñarol, en un Peñarol que funcione bien, puede llegar a andar, no va a ser descoyante, no se espera en un jugador descoyante, pero lo que yo me espero realmente, es un jugador que moleste arriba, que complique a los agueros, y que si tiene alguna, la pueda mandar a guardar, esa es mi expectativa de Hernán Rivero, veremos cómo funciona Peñarol, él por sí solo no te va a mejorar nada, pero si Peñarol colectivamente funciona, si empiezan a jugar los Cristóforo, los Milesi, los Lozano, los Kevin Méndez, los Billy Arce, si ahí encontrás circuito y empiezan a hallar las pelotas al delantero, yo creo que Hernán Rivero puede funcionar, incluso en Tankur puede llegar a funcionar, ojo, no sé, veremos, veremos, pero la cuestión, como decía, es la siguiente, Peñarol parece que va por otro 9, puede decirse que es necesario, yo entiendo que haya gente que piensa que es necesario, ¿qué pasa? Es necesario por el nivel, no por cantidad, la cantidad la tenés recontra cubierta, porque vas a jugarte solo un clausura y la Copa Uruguay, no es que vas a jugar Copa Internacional tampoco, ¿no? Pero bueno, vamos ahora directamente a ver las jugadas de Hernán Rivero, vamos a pasar a ver las jugadas y les cuento que estuve viendo las estadísticas, bueno, acá gana el área, es alto, como sabemos, corpulento, gana bien, la manda a guardar, interesante, como comentaba, con respecto a las estadísticas, vi que sus torneos más goleadores generalmente son los clausura, sobre todo en campeonato uruguayo, tiene 11 goles por torneos clausura en 27 partidos, metió 5 en un torneo, 6 en otro, lo cual me parece que si hace esa cantidad de goles, acá definición que no se complica, no hace lo que la jugada le pide, si hace esa cantidad de goles, a mi parecer está bien, si hace entre 6, 5, 7 goles, me parece que es un buen torneo, no es algo que rompa los ojos, pero sí me parece que es una cantidad aceptable para un delantero, acá la verdad define bien, no se complica mucho, se toma dos tiempos, pero lo que la jugada le pide, la para y define, nada más, no se complica, vamos a ver qué más nos puede ofrecer Rivero, pero por lo que vi le cuesta más los aperturas, en este caso lo jugó con Wanders, metió 3 goles, en el intermedio metió 2, en Copa Sudamericana 2 más, no viene con una buena racha goleadora, acá define de derecha, es derecho él, es derecho, más allá de que veíamos dos goles de zurda, él es derecho, pivoteó bien, inició él la jugada, después pica solo, muy mal progreso también en la marca, pero lo que sí podemos asegurar es que él hizo obvia las cosas en esta jugada, como les comentaba, creo que le cuesta arrancar, pero después se va poniendo poco a poco un poco más picante, acá hago el contra nacional, él está inhabilitado, este ya lo vi, estaba inhabilitado, pero cabecea el de nacional, miren ahora la posición, a ver, claro, estaba inhabilitado, pero cabecea el de nacional, define como puede, no es que define bien de zurda, pero la manda a guardar, que es lo importante, que no en esa zona, importante mandarla a guardar, seguimos, a ver, claro, complicó, es alto, es corpulento, es difícil de marcar, no creo que sea fácil para los agueros, me gusta esa condición, ya con eso me va comprando, que mide 1.90 y algo, que sea corpulento, me llama la atención eso sobre todo, ahí gano en el área, espero que de estas jugadas haya muchas, hay que tirar bien los centros, este también lo vi, golazo, 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 este es un golazo, ¿por qué? y bueno, primero, porque es un clásico, de visitante, River Wonders, después, de derecha, él es derecho, pero la calza, como viene de una, define muy bien, define muy bien, acá contra Liverpool, miren, gol de goleador, no mucho más, pica bien, lo que lo veo también, no es una carreta, no es lento, lento, tampoco es un velocista, eso está claro, pero, lo veo que no es lento, cuanto menos, ¿no? ahí, lee bien la jugada, pica, y gana, la definición, está, no era muy difícil, el punto es ganar, ganar la posición, acá a ver, contra él le pega zurda, excelente gol este, excelente, muy lindo gol, contra Cerro, si no me equivoco, muy lindo gol, no, Cerro largo, la para, y define zurda, excelente, facturó muy bien ahí, vemos la repetición nuevamente, despeja mal el zaguero, pero la manda a guardarla, pudre, va hacia adentro, le pega a derecha, lindo también, lindo, no creo que tenga muchos de estos, de este gol en específico, no creo que sea su mejor característica, el hecho de quedar de frente al arco, y, y que haga eso, ese recorte hacia adentro, y le pegue, no, no creo que sea su mayor virtud, eso va a ser algo más que veremos de, algo que podremos ver más debiligarse, no, y acá, bien, buena definición, otro gol más de cabeza, por arriba de ser medio intratable, no, medio complicado, 1,90 y pico, a ver si está en upside, no, está bien habilitado, muy buen centro, y él, elige el palo donde cabecear, se la cambia de palo al arquero, la definición es excelente, es lo que indica el manual, no, la cambia, bueno gente, ese fue el video de Rivero, la reacción a cómo juega Rivero, para que los conozcamos un poquitito más, como digo, para mí buen jugador, además, como ven en la intro, yo lo pedí, así que me parece que es una buena incorporación, el mercado de pases, parece ser que está cerrado, con esta llegada, así que nada, esperemos que Peñarol mejore, déjenme en los comentarios, qué piensan, qué opinan, no estoy contestando mucho, dejo algún corazón que otro, pero sí que los leo todos, eso sí, así que déjenme en el comentario, sus opiniones, con respecto al mercado de pases de Peñarol, con respecto a Rivero, por supuesto, y nos vemos en el próximo video, un aguante para todos. ¡Gracias!